que un grupo de personas afines a Evo Morales estaría financiando las movilizaciones. El ampliado nacional ha sacado, evidentemente, en uno de sus puntos, sancionar y expulsar a Evo Morales por sus actitudes divisionistas, por atentar y por pisotear a la constitución política del Estado, a lo que significa el Estatuto Orgánico de la Confederación de Campesinos. Aunque él nunca ha sido campesino, ha sido colonizador. Y ahora estamos viendo, ustedes han podido ver claramente que existe un acarreo de gente. Bolivia no es el Chapare y no puede ser que gente del Chapare estén llevando los diferentes puntos del bloqueo pagados. Ustedes han visto, los diputados, los asambleístas, los senadores de Evo Morales están yendo a financiar todos los bloqueos que están llevando adelante ellos, supuestamente, entre comillas. No pueden acarrear ellos gente a diferentes lugares. Por eso es que la Confederación de Campesinos, conjuntamente con los ejecutivos departamentales, hemos decidido sancionar a aquellas personas que están acarreando gente, están llevando población para el bloqueo, de acuerdo a usos y costumbres. Y bueno, continuamos con más información a esta hora de la mañana, porque el próximo lunes el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional,